Hola a todos, soy Juan Cañizares, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Valencia y el presente video explicativo tiene por objeto explicar la teoría, por lo menos la más importante y a rasgos generales, existente en el Derecho Romano sobre la curatela, la institución jurídica de la curatela, concretamente las curatelas, porque hubo tres tipos diferentes de curatela dependiendo a los sujetos a los que afectaba o podía beneficiar. Se trata, y esta institución tiene que ver y está relacionada con la protección de los incapaces, quienes se consideran en época romana como incapaces jurídicamente hablando, dentro de los sujetos llamados, considerados sui iuris. Ya se vio que los sui iuris son aquellas personas libres y ciudadanas, en principio independientemente de su sexo, que no dependían jurídicamente de una autoridad y por tanto de la autoridad, en este sentido, del jefe doméstico o familiar. En este contexto, los incapaces, en general, a lo largo de la historia del Derecho Romano, independientemente de los cambios que hubo en este sentido, pero se puede generalizar diciendo que son los sujetos que se indica en la diapositiva. En primer lugar, hay poseer ese orden en los llamados impúberes, hombres, las mujeres y luego quienes fueron, en algún momento dado, sobre todo en gran parte de la historia del Derecho Romano, los que fueron objeto de la curatela, que es lo que es objeto del temario de esta diapositiva. Los llamados locos o enfermos mentales, sería la traducción, la de locos, respecto a las fuentes romanas. Los que tienen que ver con los pródigos, la prodigalidad, y en última instancia también lo que tiene que ver con los menores de 25 años, en sentido amplio y en diferencia de los considerados impúberes, y por lo tanto, en este sentido, otros de la teoría de personas. Respecto a la protección de estos incapaces, se estudian dos tipos de instituciones, que son las que, de manera general, protegieron a los sui iuris incapaces, la tutela y la curatela. Es verdad que ambas, en época justinenea, llegan a confundirse o prácticamente a fusionarse. En este sentido, cronológicamente hablando, aquí se ha querido señalar, y por eso se puede apreciar aquí, las principales palabras clave y las diferencias respecto a la diferente evolución de la curatela en Derecho Romano. Si en un principio era un derecho, al igual que la tutela, ejercido en favor o en interés del tutor o curador, por decirlo así, y de la familia, precisamente para conservar el patrimonio familiar, por lo tanto, con claras notas o instituciones familiares y patrimoniales en favor de los herederos, y en principio solamente en favor de los herederos, acaba evolucionando estas instituciones, al igual que, por lo tanto, la tutela y la curatela. A partir de esa época, por lo tanto, desde aproximadamente siglo II a.C., pasa de ser un derecho a un deber, pasa a ser un deber ejercido, no ya en interés de la familia, sino en interés del incapaz, propiamente dicho, de la persona objeto de protección, y pasa a tener una finalidad mucho más personal o extraeconómica, diferente a la que tenía anteriormente como defensa principal o primordial del patrimonio, aunque en esta segunda gran fase de su evolución, la finalidad económica predominaba, era preponderante, aunque en este sentido, pues como se acaba de indicar, sería una finalidad no tanto en beneficio, por lo tanto, de los herederos, sino del propio incapaz. Respecto a las curatelas existentes, conviene decir lo que tanto actualmente como en aquella época se entiende por curatela. La curatela es una institución jurídica, que por lo tanto su origen, y etimológicamente hablando incluso, viene en este caso del latín y por lo tanto del derecho romano, y es una relación entre un curador y un curado. Entonces, hasta por razones etimológicas, la curatela consiste en ese cuidado, protección o atención que ejerce el curador sobre el curado. Precisamente, sobre todo y fundamentalmente, casi siempre a lo largo de la historia del derecho romano, respecto a sus bienes o respecto a su patrimonio en general. Por lo tanto, no focalizando tanto o de manera tan importante sobre la protección de la persona sin tener en cuenta, digamos, aspectos materiales o económicos, aunque ya se ha indicado y adelantó anteriormente que en parte también, pero sobre todo focalizando esto a lo largo del derecho romano en los bienes o en el patrimonio. Y tal y como se adelantó anteriormente, existieron tres tipos de curatelas que hacían referencia, cada una de ellas, a una de las personas consideradas incapaces en época romana. La primera, ya si posible, y la primera que se va a comentar, es la curatela de los locos, furiosi, la curatela de los pródigos y la curatela de los menores, en general, y este es el orden que se van a explicar. Por lo que respecta a la curatela de los furiosos locos, el fundamento es que precisamente se viene a entender, por parte de las fuentes romanas, que toda persona enferma mental o loca, considerada evidentemente sin más distinciones en aquella época, se consideraba que ni tenía la inteligencia ni la voluntad como para poder realizar cualquier tipo de negocio jurídico. Y por extensión, por eso se viene a decir que esto afectaba, en detrimento de él, a su capacidad de obrar. Como esto afectaba a su capacidad de obrar, no entendían lo que podían hacer, entendiendo sus capacidades o aptitudes mentales, y por ello se hacía necesario que no podían realizar ningún tipo de negocio jurídico, por lo tanto, por sí mismos. Existen, respecto a los tipos de curatelas, dentro del tipo de curatela que se está explicando ahora, y la evolución de los tipos que existieron, existen tres grandes períodos para explicar los tipos de curatelas existentes y, por lo tanto, la evolución de estas curatelas. Época arcaica, época clásica y época justinanea. Época arcaica, la primera de ellas, afectaba a todo loco, furioso, cuando éste no tenía un custodio y, por lo tanto, por custodio hay que entender o el pater familias o el tutor. La ejercían, en este caso, los herederos a bintestato, por lo tanto, los que eran herederos cuando no había testamento, por decirlo en forma genérica, por parte de los herederos del loco, que en este caso serían los agnados o los gentiles, ya se explicó algo en relación a la familia Agnaticia y ya se comentó algo respecto a quiénes eran los gentiles, y se consideró que en esa época la curatela de los furiosos era legítima y subsidiaria, por lo tanto, legítima porque estaba pasada en ley y subsidiaria porque, como se ha dicho, sólo se aplicaba y aplicaba de manera subsidiaria, cuando no había, por lo tanto, pater familias o tutor, y esto es lo que se conocía como curatela legítima. En la época clásica, además de la legítima, surge la curatela dativa, que es la decidida impuesta por un magistrado, en este caso, por el pretor, y se añade que, aunque legalmente no existía, no estaba permitida la curatela testamentaria, por lo tanto, la decidida por testamento, por quien otorgaba testamento, en la práctica se permitía, y así lo permitía el pretor, confirmar lo que se había decidido por testamento. Por lo tanto, en la práctica surge también la curatela testamentaria, aunque legalmente no estuviera permitida. Y, finalmente, en época justiánea, se observa cómo coexisten los tres tipos de curatela, la dativa, la legítima y la testamentaria. Como se pone ahí, la legítima pasaría a estar ejercida desde ese momento por el pariente consanguíneo más próximo y, por lo tanto, no por un agnado o un gentil, que es como ocurría hasta entonces, y, como se observaba, tanto la curatela legítima como la testamentaria, aquí sí que necesariamente debían estar confirmadas por el pretor, no era una capacidad o una potestad que tenía, sino que se hacía necesario, para que fueran legales, que se confirmaran por el pretor. Las características principales del curador eran, en primer lugar, velar por los bienes o el patrimonio de esta persona, como se pone ahí, evidentemente, incluso, sobre todo, lo que tiene que ver con la eugenación de estos bienes, hasta el punto, bueno, pues que en época justiánea se exigía que se justificara la utilidad o el interés del loco, del furioso, para poder justificar esa enajenación y esa gestión, y, evidentemente, de forma secundaria, se puede añadir cómo el velar por los intereses personales o concretamente de la salud de esta persona, cuando, evidentemente, así fuera necesario. Como se puede observar, el furioso, por el solo hecho de serlo, por tanto, el loco, desde el punto de vista jurídico, siempre era loco a efectos jurídicos, por tanto, no había nada que podía justificar que se cambiara o se hiciera así, de esta forma. La de la prodigalidad. La de la prodigalidad tiene que ver, en esta instancia, porque el pródigo es y era aquella persona que dilapidaba los bienes de los que podía disponer, y, por tanto, como dilapidaba los bienes de los que podía exponer, ponía en riesgo tanto su patrimonio como de las personas relacionadas entre sí, y, evidentemente, esto justificaba el poner límites a la capacidad de actuar o de obrar de estas personas. Aquí, en relación a los tipos de curatela que existían y a la evolución de esta, existen dos épocas bien diferenciadas, en vez de tres, como se ha indicado anteriormente para el caso anterior, la arcaica y la preclásica y clásica. Aquí se ha querido marcar en negrita para que se vieran las principales diferencias entre la primera y la segunda. En primera época, por tanto, en la época arcaica, la curatela de este tipo solo podía afectar si tenía hijos, el pródigo en este caso, y el interés era, y, por tanto, la finalidad, proteger a los hijos o a los descendientes y, por tanto, el testamento y, en definitiva, los bienes de esta persona. Frente a lo que ocurría en la época preclásica y clásica, en la que esa prodigalidad se ejercía, y, por tanto, la curatela sobre él, independientemente de que tuviera hijos o no, e independientemente de que el interés hubiera cambiado, porque ahora el interés pasaba a ser, sobre todo, el propio pródigo, no tanto su descendencia o el patrimonio suyo o familiar, en beneficio de ellos. Al igual que aquí se observan características propias de la curatela anterior, por tanto, en este sentido, los herederos a 20 estatos serían quienes lo ejercerían, ya se ha dicho quiénes son estos herederos a efectos de este tipo. Aquí sí que existía una declaración previa en la que se consideraba a esta persona como pródiga y, por tanto, que justificaba la aplicación de esta curatela. Y, en este caso, la última gran diferencia entre la época arcaica y la preclásica y clásica hace referencia a los bienes sobre los que afectaba esta prodigalidad y, por tanto, la curatela. Si en la primera etapa solamente afectaba a los bienes recibidos cuando no había testamento, no había testamento válido o eficaz, por vía masculina, se tratara del padre o del abuelo paterno, a partir de entonces, por tanto, a partir de época preclásica, pasa a ser ejercida sobre todo tipo de bienes, no solamente por recibidos en esa época. Y aquí la última gran diferencia, las curatelas existentes respecto a los pródigos. En la primera época, la legítima y la testamentaria y, en último lugar, la gran aportación que se puede apuntar aquí, con el tiempo del que disponemos, es que surge y se confirma, algo que ya venía haciéndose la práctica, pero se confirma legalmente, la curatela, en este caso, dativa, donde la impuesta o decidida por el magistrado. Respecto a las características principales de la curatela, pródigo, de los pródigos, la prodigalidad. La primera, como no se considera una enfermedad, sino que se considera una debilidad de carácter, esto justifica que el pródigo recibió una regulación jurídica diferente respecto a la curatela, en comparación con los anteriores, cuando con la otra curatela. Las funciones del curador, en este caso, solamente afectaban al patrimonio, a los bienes, a nadie más, por lo tanto, no afectaba a la persona y, en definitiva, a la salud, como en el caso anterior. Ya se observa aquí que, en este caso, la condición y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer o llevar a cabo negocios jurídicos válidos, cambia desde la época del derecho clásico. Hasta entonces, el just commercium y, por lo tanto, el derecho a poder enajenar o a disponer o a hacer actos de disposición, que era prohibido hasta entonces, completamente, para los pródigos. A partir de la época clásica, cambia y solamente se permite que hagan negocios jurídicos que puedan mejorar su condición, se entiende que es su condición económica. Y el último sería, o la última característica aumentar, que volvería a administrar los bienes el pródigo, cuando, en el momento en el que la interdicción que le nombró o le consideró como pródigo, se levantara, y que esta interdicción, bueno, pues se levantara por decreto, por decirlo así. La última curatela a comentar es la de los menores, y para ello el fundamento hay que explicar brevemente la edad y, por lo tanto, que se consideraba que era un menor en época romana. Aquí interesa, para dejarlo de la forma más clara posible, la edad a partir de la cual una persona pasara a considerarse puber, por tener la pubertad, o los criterios, mejor dicho, para los que considera alguien como puber. Como ven, cambia en época clásica, hasta entonces era un criterio, y luego, en parte, en la época clásica, y justiánea se mantiene el criterio nuevo, el que surgió como novedad después de esas épocas. Época arcaica y preclásica, se hacía lo que dice el normativo en inspección corporal, y si se consideraba que tras esa inspección corporal se era puber, aquí se hace referencia, como ven, al caso del varón, que era el que interesaba más a efectos jurídicos, eso se exteriorizaba a través de la llamada toga viril, llevar la toga, en público. Eso cambia en época clásica, como ven, dependiendo de la escuela jurídica que lo sostuviera, la de los sabillanos o las proculeyanos. La de los sabillanos viene sosteniendo el mismo criterio que existía anteriormente, pero la de los proculeyanos sí que establece una edad, una edad fija, dependiendo del sexo, para considerar a alguien como puber. Si se trataba de mujeres, a partir de los 12 años, si se trataba de hombres, a partir de los 14. Y ese es el criterio, este último, el que mantiene, se mantiene en época justa y enea. Entonces, evidentemente, al tratarse de una edad joven, muy joven, para determinados negocios jurídicos, era necesario llevar a cabo algún tipo de protección a este tipo de personas, atendiendo precedentes a su edad. Y eso cambia, ese régimen jurídico, las primeras características cambian. Hasta la llamada lex pretoria, la de los menores, la de minoribus, podían llevar a cabo todo tipo de acto a partir de los 12 o 14 años. 12 las mujeres, 14 los varones. Eso cambia desde que se promulgó dicha ley, dicha ley romana. Hasta Constantino se permitió que ese tipo de personas, a partir de esa edad, pudieran contraer matrimonio y otorgar testamento. Pero los demás negocios jurídicos se prohibieron, precisamente, hasta los 25 años. Y a partir de ella sí que podrían llevar a cabo esos negocios jurídicos prohibidos hasta entonces. Lo que concede Constantino, que cambia efectos de, por lo tanto, de curatela, es la venia etatis, venia por edad, que es que a partir de los 18 años, en las circunstancias que ponen en la diapositiva, se puede considerar a una persona como mayor de edad, para todos los efectos. Desde Constantino hasta por la época justianea, se hace un gran cambio en este sentido, porque se considera que podía llevar a cabo todo acto jurídico, menos enajenar bienes inmuebles, y en este sentido, precisamente, finalmente, en época de Justiniano, sobre todo desde ahí, sobre esos bienes inmuebles, incluso hipotecarlos, constituir hipoteca. Lo último a comentar sería que, en interés, precisamente, del menor, el pretor podía nombrar un curador, que lo que hacía era asesorar. Por lo tanto, era primero, a iniciativa e interés del menor en cuestión, y solamente con la función de asesorar. Hasta una decisión de Marco Aurelio, ese nombramiento era puntual para ese concreto negocio jurídico, y a partir de entonces, se extendió completamente, a partir de ahí, con carácter estable. Y la validez de ese negocio jurídico, precisamente, por ese carácter voluntario, en este caso, de su nombramiento, no dependía ni de que existiera curador, ni de la voluntad del curador. Por ejemplo, si el curador se oponía a lo que el menor quería llevar a cabo en esta actuación. Muchas gracias por su atención.